En principio entendimos que un gesto positivo, más allá que tardío, fue el mismo día que se celebraba la reunión del Comité de Crisis, sacaron un comunicado donde repodiaba la continuidad de la intervención y que pedía que se normalice y que las autoridades electas por el pueblo asumieran a aquellos que están en condición. Ajustar ese comunicado, decir que también va a haber un gesto político, va a haber una responsabilidad política de quienes estén procesados, tengan que dar un paso al costado, eso es lo que le exigimos también. Dimos a entender que para que no tengan excusas de la provincia, todo aquel que esté en proceso, que dé un paso al costado, que busquen la manera en que eso se ejecute, pero que hay suplentes en las listas y que pueden asumir, pero reclamar, el intendente lo que tiene que hacer es reclamar que se respeten los procesos democráticos, que se respeten las instituciones democráticas. El Consejo Escolar es un ente autárquico, tiene el manejo tanto desde el municipio como desde la provincia, pero la provincia no puede ser quien decida toda la política, porque si no, ¿para qué están los consejeros? Si no están pintados, eso es un atropello. Que lo entendemos, que el intendente también lo expresó, que lo entiende así, pero nosotros le decíamos, esto tendría que haber sido dentro del proceso de lo que fueron nuestros últimos tres meses con el ACAMPE, a la par acompañado por el municipio y con el reclamo pertinente de parte del Ejecutivo. ¿Y cómo continuamos, digamos, cómo continúa trabajando el Comité de Crisis y se prevén dentro del marco de acuerdo futuras medidas justamente para seguir repudiando la intervención? Bueno, las medidas también hay que entender que nosotros desde el Comité decimos que cada barrio organizado, cada escuela organizada, también es una manera de frenar este avance del ajuste. Convengamos que si, lamentablemente hay que decirlo, si no perdíamos dos compañeros, no se ponía en el tapete la situación de las escuelas de Moreno y de toda la provincia, pero Moreno quizás es uno de los distritos más abandonados en infraestructura escolar. Ahora se pone en el tapete eso, pero van a querer tapar el sol con un dedo. Por eso es importante la organización en todos los barrios, en cada una de las escuelas, y decíamos, generar mismos comités, comités de seguimiento, que los padres, los docentes, los auxiliares y los directivos se empoderen de esa posibilidad que tienen hoy de reclamarle a la provincia las mejores condiciones. Por otra parte, obviamente, que nosotros tenemos definiciones, al menos desde el comité de ACAMPE, le decimos a las distintas organizaciones que estuvimos garantizando a ACAMPE, de accionar con medidas. Las vamos a ir discutiendo. Ahora tenemos que esperar el proceso que tiene que dar el intendente para recuperar la institución democrática del consejo escolar. Para recuperar, o sea, que no sea una sola persona que decida por parte de la provincia, sino que sean los consejeros que fueron electos y que responden a distintas fuerzas políticas. Acá no hay que decir que solo es el intendente, sino que hoy es la máxima autoridad política en el distrito. Pero, sin embargo, también hay otras fuerzas que tienen sus consejeros. Y acá tienen que asumir todo, se tienen que hacer cargo. Como saben que es un candelero, que es la papa que quema, me parece que le están esquivando al bulto. También reclamamos eso, que se hagan cargo. Que quienes no tienen posibilidad por la justicia, o que en realidad, más allá de que tengan o no posibilidades, al estar señalados, y como fueron señalados, que se corran. Hay suplentes que se hagan cargo. Y que se hagan cargo de esto, y que la provincia no con esto pierde protagonismo. Tienen que seguir en el comité de crisis, tienen que seguir dando respuesta y tienen que seguir garantizando los fondos para que se arreglen las escuelas. ¡Gracias!